¿Qué van a hacer con este servicio del avión sanitario? El avión sanitario lo estamos reacomodando en cuanto a la parte legal, porque el ANAC, que es el ente que regula un poco la actividad aérea a nivel nacional, ha empezado a exigir un poquito más y a afinar las leyes en cuanto al tema de seguros, en cuanto al tema de pilotos, uso de los aviones, y bueno, estamos adecuando todo el servicio para poder seguir prestándolo. ¿Y de qué manera va a ser? No, no, al socio le va a seguir siendo la misma aplicación del servicio. ¿Cuánto paga? En este momento el socio protector está en 25 pesos. Cubre a todo el grupo familiar que esté bajo ese mismo techo o a cargo del responsable del grupo familiar. y bueno, es de un servicio de traslado de urgencia, ¿no es cierto? El servicio tiene que ser solicitado por el médico clínico que atienda al paciente. La diferencia que teníamos con anterioridad es que lo hacía en forma verbal, bueno, ahora tiene que hacerlo por escrito, con la firma que avale ese servicio. y ahora tiene un nombre nuevo que se llama AeroEvacuación. 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 AeroEvacuación médica a cualquier punto del país. Claro, al socio nosotros el radio de giro que le cubrimos, digamos, son 500 kilómetros, que son los centros más importantes que tenemos cerca de Trenquelau. Obviamente Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, y el pedido lo hace el médico por extrema urgencia y bueno, el servicio se realiza siempre de uso diurno, ¿cierto? No lo podemos hacer nocturno porque nosotros no tenemos la facilidad que puede tener un avión de la gobernación que para ellos sí abren los aeropuertos, para nosotros no. La ventaja con la que cuenta el servicio siempre es el tiempo. Nosotros estamos aterrizando en San Fernando o en Morón o está en el mismo aeroparque en una hora y media. ¿Ustedes estaban hablando de brigadas? Estamos largando la brigada de planeador para este año. La brigada del año pasado se nos complicó por el tema del clima. Nos quedamos prácticamente sin ninguna pista. Nos quedó una sola en uso y todo el club rodeado de agua. Por una cuestión de seguridad decidimos parar la brigada el año pasado. Ahora la retomamos, la vamos a terminar y comenzamos ya una nueva brigada de planeador. Para eso queremos hacer un llamado a quien le parezca que le puede gustar, que se dé una vuelta por el club, que pruebe, que mire, charla. ¿Qué significa ser brigada de planeador? Brigada de planeador es el curso de planeador. Es el brevet que te dan como piloto privado de planeador, que te lo da la Fuerza Aérea y el ANAC. Y es un curso que dura aproximadamente 6 meses. Se vuela los fines de semana y los feriados. En el club hay 3 instructores de planeador. O sea, se puede hacer hasta 15 alumnos podemos llegar a tener. Tenemos todo acomodadito este año como para si las inclemencias del tiempo no nos vuelven a jugar la pasada que nos jugaron a todos. Podemos dar la brigada tranquilamente. Estamos largando la de los chicos que todavía les falta para rendir. En marzo, que habían quedado 3 alumnos ahí sin poder rendir, que ya con poquito van a estar. Y la otra estará sobre el mes de abril empezando. Tienen que... La estamos largando con un poquito más de anticipación porque hay que hacer el examen psicofísico en Buenos Aires, en el INMAE, en el Instituto Nacional de la Avisión Civil, para poder empezar a volar. ¿No es cierto? Eso los habilita a poder, como alumnos de planeador, empezar a volar. ¿A dónde dirigirse, Gerardo? La sede 9 de julio 360, el teléfono 413-207, para cualquier inquietud, o duda, o precio, o forma de pago. Eso se charla y se ve cómo se hace. Y lo que siempre digo es que antes de embarcarse, a decir quiero ser piloto del planeador, tienen que ir al club, tienen que subirse al planeador, tienen que dar una vueltita, sin empezar a comprometerse por ahí mucho o a quererse... Porque esto lleva su tiempito y es mejor de esa manera, disfrutarlo de esa manera.